Este presupuesto que nos trae más aumento de tarifas, fundamentalmente del transporte urbano, además de los servicios públicos, más recesión, lo dicen ustedes, no lo digo yo, porque en todo el año 2019 van a crecer al 0,5 más, el decrecimiento de este año, más recesión, mucha inflación, porque la verdad contentarnos con un promedio de 34 en el 19, en el mejor de los escenarios, es no entender qué pasa con la inflación. Más impuestos, más impuestos, porque además de la retención a las exportaciones que inventaron, ahora también vienen con el impuesto a los bienes personales para las clases medias, menos obra pública, la obra pública es la partida que más sufre el ajuste, mucho más pago de intereses de la deuda, que es la contracara del déficit cero, mientras más se ajusta a gastos, más crece el pago de intereses, y sobre todo su carga en el presupuesto y en el Producto Bruto Interno, que con tanta precisión describió el diputado Lavagna, y lamento que no hubiera diputados cuando lo describió. O sea, señor Presidente, que si todo sale como ustedes dicen en el presupuesto que va a salir, y no sale peor, todos los indicadores nos dan la pauta de que vamos a estar peor que en el año 2015. Y, señor Presidente, un presupuesto no es un gesto, un presupuesto es una planificación estratégica de un gobierno, donde el gobierno dice a qué va a apuntar, tomo y me hago cargo del discurso del diputado Lustó. Para decir, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con este presupuesto. Porque ese presupuesto, señor Presidente, no perjudica a todos. Hay algunos que son los grandes ganadores del presupuesto y hay algunos que son los grandes perdedores del presupuesto. Acá durante toda la tarde se habló de los grandes perdedores del presupuesto, que obviamente son los ciudadanos de a pie, los que van a ver mermadas su salud, su educación, sectores determinados que han sido potenciados en el pasado, como es el sector de la ciencia y la tecnología. En fin, todo lo que se mencionó. Pero es interesante saber quiénes son los grandes ganadores. Y para eso, señor Presidente, solamente basta mirar el artículo 26, el 27 y el 55, entre otros. Miren, el 26, cupo fiscal, régimen de fomento de energía eléctrica, 500 millones de dólares, el 27, cupo fiscal, energías renovable, 300 millones de pesos. El 49, letras de garantías para el fodear, 120 millones de dólares. El 55, deuda del plan gas, 1.600 millones de dólares. A ver, el sector del cual estuvimos hablando hace poco tiempo, a raíz de un seguro de cambio que se le había gerenciado, el único sector de la economía que está ganando ingentes sumas de dinero. Primero, el sector de la energía, y no cualquier energía. Para saber por qué se beneficia a uno y se perjudica a otros, lo que hay que mirar es quiénes están invirtiendo en cada sector. Y entonces uno se encuentra con el hermano del presidente. Lo siento, parecería ser que se cierran los negocios empresariales en Balcarce 50. Hay un fideicomiso fantasma en el artículo 60 que lo va a manejar el jefe de gabinete. Espero que cuando le preguntemos qué es eso, venga y nos responda y no nos evada la pregunta como hace siempre. El famoso artículo 65, el fideicomiso para los cuadernos de centeno. Tanto que hablamos de los cuadernos de centeno. Ah, bueno, pero a los empresarios les vamos a hacer una garantía. Les vamos a poner un fideicomiso responsabilidad del Estado. Vamos a poner en responsabilidad del Estado la deuda que se va a contraer para que los señores sigan haciendo su negocio y después nos digan que los apretaban. Pobrecitos, los apretaban. Angelitos de Dios. O alguno cree que no hay sobrecostos y sobrepesios en lo que hicieron y que no fueron precisamente a los bolsillos los funcionarios, sino a garantizar sus ingentes ganancias. Señor Presidente, el artículo 122 deja al Banco Nación con un fuerte problema de liquidez. Y este no es un tema menor. Cuando tenemos más de un 70% de costo en los créditos de las pequeñas y medianas empresas. Y no voy a dejar de plantear el problema de la provincia de Buenos Aires. Porque me da vergüenza que vayan a la provincia de Buenos Aires a robarse las bancas algunos legisladores que no viven en la provincia de Buenos Aires y que no abren la boca para defender. O porque no es oficialismo, se considera que no se debe defender. A mí me admiran los diputados del interior, que no les importa a quién gobierna, pero defienden los intereses de sus provincias. A mi provincia donde yo vivo, este presupuesto le está robando 20 mil millones de pesos porque le han licuado la inflación. El subsidio para el transporte que le han traspasado 14 mil millones de pesos, si no lo asume mi provincia. Diputada. Cuando no se trate de un boleto interjurisdiccional, presidente, la línea 670 San Martín de José López Suárez, donde viven los más desposeídos de mis distritos, hasta San Martín o hasta Miguel Etes, ese boleto le va a costar 34 pesos para ir a trabajar. 7 mil millones de pesos le sacan a mi provincia, que es dinero de los municipios. No hay un metro de agua o de cloaca nuevo. ¿Qué carajo quieren? ¿Que estalle el conurbano? No, después vayan a buscar las responsabilidades. No se hagan los desentendidos, porque además hay un criterio bastante mezquino para con la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires vienen todos los provincianos a buscar oportunidades y se debe tener una mirada distinta respecto a la provincia. Diputada. Mire, yo le voy a dejar una reflexión final, señor presidente. Le agradezco que usted es tan generoso. Yo le quiero preguntar qué expectativas tienen a los diputados del oficialismo. ¿Qué proyecto de país tienen en la mente? Presidente, ¿qué proyecto de país tienen en la mente? ¿Cuál es la estrategia de desarrollo nacional? ¿Cuáles van a ser las fuentes de riquezas que nos permitan crecer además de ajustar? ¿Para qué quieren, señor presidente, seguir teniendo estrategia y pensar en cuatro años más de gobiernos? ¿Para qué quieren hacer eso? Porque la verdad, muchacho, el globito amarillo se les pinchó. Gracias, señora diputada.